Hola pequeños creepers, ¿qué tal estáis? Aquí de Matwin y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con la review de un mod y os traigo Wild Jump. Es un mod básicamente que añade un movimiento, ¿vale? Un movimiento de salto cuando estás entre dos columnas, dos paredes. Y bueno, esto nos permite ascender Feel Like Super Mario y voy a probarlo, ¿vale? Porque no me ha salido en dos tomas que he grabado ya, ¿vale? Vamos a tener paciencia, vamos a probarlo. Vale, como veis ahora no quiere salirme. Es bastante sencillo, la verdad. No requiere gran complicación, pero no sé, esto es bastante estrecho. Y será por eso, ¿vale? ¿Y por qué no me sale? Pues no lo sé, pero hasta hace un rato me salió. ¡Oh, su puta madre! Vamos a ver, vamos a hacerlo para allá. Bueno, como veis me ha costado un poquito, pero ya estamos aquí arriba, ¿vale? Simplemente pues expulsando la F, que es el botón predeterminado contra una pared, salta, expulsa la F y pues empieza a picar. Y pulsando la F pues mantienes hasta llegar arriba. Deberían optimizarlo un poco, ¿vale? Solo un poquito. Vamos a ver, este mod tiene un menú, ¿vale? Que se activa pulsando la J, como veis nos sale pues una interfaz totalmente nueva. Y bueno, te dice Wild Jumping, que es lo que he estado haciendo ahora. Pues activado, ¿vale? Después aquí podemos cambiar el icono que sale en las barras, ¿vale? Tenemos las potas, también están las plumas, los jugadores, humo y volvemos a la pota. Para mi gusto, las mejores son las potas, ¿vale? También, Flying Wild Jump, no sé lo que significa, creo que será volar tras un salto o simplemente que te impulse, no lo sé. Pero probadlo, ¿vale? Que siempre está bastante bien probar lo desconocido. El Autoturn es darnos la vuelta automáticamente, ¿vale? Yo lo tengo activado, pero es bastante cómodo. Pero, por ejemplo, si encontráis una pared y queréis ir a otro lado, pues lo desactiváis y listo. El modo de salto, pues aquí está como, pone Fixed, lo que sea. Pero hay bastante más, sino Limitado, que es simplemente con tres saltos. Y Limitado, que es en plan, salta toda tu vida ahí, pared contra pared, que nunca tu personaje se va a alcanzar, ¿vale? Y también podemos cambiar donde nos aparezca lo que sería la pota, ¿no? Realmente yo creo que está bastante bien donde estaba. Mira, también te lo aparece en modo de números, pero no me interesa. Vamos a ponerlo donde estaba, ¿vale? ¿Cómo te verían otros jugadores si este mod sirviera en servers? Que tampoco lo sé, probadlo. Y me lo dejáis en los comentarios. F5, me cago en la puta, veis esto muy estrecho. Pero básicamente es, pulsas la F, plap, plap, y plap, ¿vale? Básicamente debería haber subido, pero como sí tan retrasado, pues me falta un salto. A ver, vamos allá. Vale, ahora sí, me salió mejor que la primera. Pero vale, es así de sencillo. Otra cosa que acaba de pasar, que quita vida, no sé por qué coño al subir, o incluso al bajar, porque es que esto va descendiendo suavemente, pues te quita un montón de vida. Creo que esos aspectos que he nombrado sobre la dirección al subir, que me saca fuera, o simplemente soy yo haciendo retrasado, pero como veis me saca fuera, pues deberían arreglarlo, porque es que, no sé, es un poco incómodo y no es nada accesible subir a esta altura cuando te vas para los lados. ¿O será que yo sería manco y habré hecho esto demasiado fino? No, no lo sé. Pero bueno, también deberían arreglar esto de que te quite tanta vida, ¿vale? Porque es que es una puta exageración. Son 24 bloques y te quita bastante, joder. Mira, ahora me acaba de salir planchado. Creo que también viene lo de la práctica, pero que es una putada que te quite medio corazón, o corazón y medio por subir esto, o incluso por bajarlo, porque supuestamente está perdiendo altura. No debería quitarte tanto y mira, todo lo que me acaba de quitar. O sea que es una putada que te cagas. Pero aún así, el mod está bastante bien, ¿vale? Creo que, bueno, si... Para mapas de aventura, incluso para parkour, pues está bastante bien. No lo voy a negar, el mod me ha gustado bastante, lo recomiendo también. Y podéis descargarlo en el link que tengo en la descripción del vídeo. Juntame a mi Twitter, que dije ayer que lo ponía en el vídeo anterior. O sea, que grabé ayer el de los globitos, que lo podéis mirar. Y no lo puse, que me acabo de cortar. Pero bueno, que este sí lo pondré, ¿vale? Lo miráis que en la descripción del Twitter, que es facilísimo. Arroba de Matrum, YT y listo. Y si no, pues lo miráis en la esquinita del vídeo, que si no estáis en dispositivos móviles, pues apagará, ¿vale? Bueno, chavales, me voy a despedir y voy a intentar el último salto, porque es que le he pillado ganas a este mod. Y cuando algo me desafíe de tal manera, pues... Vamos a probar. ¡Puta! Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque no me sale. Una última vez, por favor. Haz que le den, que te jodan. Bueno, chavales, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!